Sí, aquí llevamos, bueno, este es el octavo año creo que llevo, noveno aquí, y bien, la verdad que bien, he tenido buena suerte, me ha salido una buena carrera, al final he quedado campeón de propulsión, de tracción trasera, y he quedado campeón de mi clase 4 de motor, y en la general pues no he quedado nada mal, he quedado en 11 posición, que la verdad que hoy los coches eran muy competentes, los que llegaron muy arriba, eran coches muy pequeños, y la verdad que contento. La primera carrera de este año, que tenemos 8 más, 7 más, bueno, es la octava esta, y la verdad que contento, a ver si todo el año sale bien y esperamos, pues vamos a mantener el tipo. ¿Qué tal este año en cuanto al circuito y demás, las variaciones que hubo? Bien, bueno, yo creo que es adecuado cambiarlo, porque al final si no todos nos acordamos de un año para otro, entonces es mejor cambiarlo de esa forma, pues esto es para todos nuevo. Pues bueno, bien, es un circuito siempre, como yo digo, es el perfil exacto de un slalom, porque es un circuito ratonero, que tiene una zona rápida, pero que te hace pensar mucho, te hace recordar, y al final es de lo que se trata, ¿no? No solamente que puedas tener un motor potente y con eso ganes, sino que tengas cabeza, tengas manos y tengas un buen motor para poder ganar, ¿no? Pues nada, al final ganó Pablo Castro también un asiduo, ¿eh? Aquí es un asiduo y sí, la verdad que normalmente está siempre muy arriba, si no el campeón siempre primero y segunda punición, y bueno, la verdad que bien, el resto de concursantes yo creo que hemos pasado un buen día, hemos tenido un día espectacular de sol, que también se agradece, por otros años que hacía mal tiempo, pues la verdad que venir aquí lloviendo y haciendo frío es más desagradable, entonces yo creo que también así hubo más gente, más público y los participantes disfrutamos, que era lo más importante. El año pasado hice segundo, este año tercero, no empezó bien el día, el coche no iba bien bien, y bueno, la última manga conseguí ya afinarlo un poco y bueno, ya fue la buena, sí, sí, bien, muy contento. ¿Qué problemas dio el coche? Pues no lo sé exactamente, lo único que hice fue cambiar las ruedas porque no estaba a gusto con las que empecé el día, y el coche con las otras ruedas se quedaba en bajas, no conseguía que acelerarlo, y con las últimas ya que puse unas viejas que tenía el año pasado, pues muy bien, perfecto. ¿Este año qué tal las variaciones en el circuito? ¿Se notaron mucho? El circuito muy rápido, muy guapo, a mí me gustó mucho, muy técnico porque vas un poco rápido, tienes que tener cuidadito, y muy bien, muy bien, la verdad que muy contento, muy guapo. Bueno, y la inscripción que hubo, parece que el Slalom vuelve otra vez a reverdecer, ¿no? Bueno, parece que hubo un poco mejor de inscripción, pero bueno, de todos modos, la verdad que yo esperaba con lo que se están molestando los organizadores en tirar para delante del Slalom, yo la verdad que esperaba una inscripción más abundante, unos 50 pilotos o así, esperaba yo. ¿Pero qué crees que ahora los pilotos no se animan tanto a esta modalidad? Pues yo no sé por qué, si es porque la gente realmente no tiene dinero, no tienen ganas de correr, pero yo hablé con chicos que empezaron hoy nuevos y decían, desde fuera se ve otra cosa, desde dentro la gente corre y se ve muy bonito. Estaba muy contento, es la verdad. Bueno, pues nada, ¿algo más que quieres añadir? Bueno, muchas gracias a la organización por prepararnos carreras, que la verdad que nuestros pilotos tenemos mucha suerte de que esa gente se moleste y se esmeren a hacer cosas para nosotros, y nada, muchas gracias a todos y muy contentos por el día. Bueno, la valoración es realmente buena porque, bueno, aparte de tener, no teníamos una lista muy larga, pero que sí que eran todos pilotos de calidad y que venían a, bueno, venían a ganar el Slalom, cosa que a lo mejor hace años teníamos lista de 80 pilotos, pero que no eran todos capaces de ganar ni de estar arriba. Hoy tenemos una lista de unos 12, 15 pilotos que podían haber ganado. Y bueno, fue todo muy bien, la verdad que hice un día maravilloso. Estamos muy contentos con el resultado y la verdad que de no ser por, bueno, por algún abandono, alguna cosa que sucedió, bueno, creemos que tenemos dos abandonos, el resto del día fue muy bueno. El ganador Pablo Castro, pues bueno, venía a ganar y la verdad que, bueno, hizo su trabajo, aunque estuvo muy cerca de sus perseguidores. Y bueno, nosotros la valoración es muy buena porque, bueno, cerramos la décima edición, miramos hacia atrás y viendo de dónde venimos, que empezamos en esto, no teníamos ninguna idea. Y ahora, bueno, pues podemos decir que días como hoy arrancamos por la mañana y ya va todo funcionando un poco sobre la marcha, pues la verdad que estamos muy contentos. Creemos que hemos tenido más afluencia del público, que también es importante y nosotros, pues bueno, esperando a la siguiente edición, aunque por medio tenemos el duelo de otras eras, que enseguida empezaremos a trabajar en él. Bueno, tú también has participado, has quedado segundo en tu categoría, ¿qué tal? Sí, bueno, genial, porque no estamos acostumbrados a pillar nada y bueno, para una vez que quedamos en el podio, ni más que corriendo en casa, pues la verdad que muy contento. Bueno, pues nada, ¿algo más Hugo? Nada, agradecer a toda la gente que vino a presencia del Slalom, a todos los pilotos que se acercaron a Navia, que bueno, muchos vienen desde bastante lejos. Y bueno, a todas las casas comerciales, a todos los colaboradores que año tras año, pues aportan su granito de arena para que esto salga adelante. Y bueno, nada, principalmente agradecimiento a todos. Es que cuando me subía el podio me dio muy nervioso, así que cogía el trofeo y ya me subí. Pero cuando empezó, pues yo estaba con mi abuelo. ¿Y por qué tienes esa copa en la mano? ¿Por qué? ¿Dónde la ganaste? La ganaste en la carrera. ¿Y te gustó la carrera? Me encantó. ¿Te gustan los coches entonces, eh? Sí. O sea, que vas a ser piloto si puedes. Sí. Bueno. ¿Y el Slalom te gusta o más los rallies u otras carreras? Los rallies. O sea, que todo un poco, eh. Sí. O sea, que todo un poco, eh. O sea, que todo un poco, eh. O sea, que todo un poco, eh. Gracias.